Bueno, me encuentro con muchos amigos también, fans de Pinamar, habitués. Bueno, trabajamos juntos durante todo el año, con Susana, con Ernesto, con Nancy, acá, bueno, disfrutando, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno que Pinamar haga estos eventos para juntarnos a todos. Y bueno, todo el mundo va a Pinamar en alguna época del año o en las vacaciones, así que muy buena la iniciativa. Obvio que me llevo mis Tiffany, mis Union Pacific, para todo el verano. Hay que lucirlas, aparte que te quedan divinas, hay que lucirlas en la plaza. Y voy a hacer radio y las cambio, ¿entendés? Y tengo que ir para todo el año. Muy bien, muy bien, te quedan divinas. Presente en Pinamar también, obviamente. Obviamente, acá modelo de Micheluzzi. Muy bien, porque estoy con Ernest siempre a sus pies, porque miren, siempre con las sandalias más lindas. Pero luciéndolos de una forma espectacular. Él es el creador de los calzados que amamos. O sea, altísimas las sandalias y además las más cómodas del mundo, ¿no, Nona? Yo uso las sandalias de Micheluzzi hasta para ir a la playa. Así que a Pinamar me voy con estos tacos. Para, a Nancy le creo. A Nancy le creo que llegue a la playa en tacos. Es verdad, no tengo nada que no tenga tacos. Todo es una diva, Nancy. Una genia, una genia. Bueno, sos un genio, Ernest. No, bueno, uno hace lo que puede, pero siempre tratando de, en la moda, estar, y bueno, estar en los eventos, en todos los desfiles, con los grandes diseñadores, acompañándolos. Así que, bueno, contento. La moda también se traslada para allá. Nancy, ¿vos cómo vas a estar trabajando un poco? Estoy decidiendo, pero seguro una escapada, unos días voy a estar por Pinamar, espero. Nos voy a visitar, si voy a ir a tu programa. Los espero a todos en Estudio Playa, en mi programa Sol de Mediodía, ¿ok? ¿Ok? ¿Compromiso? Siremos, siremos. Y hacemos playa y a la noche salimos, ¿ok? Vale, ahí, todos con gafas. Gracias, los quiero. Gracias.